No lo dudo, no lo digo. ¿Por qué se aparece el nariz? Esto es un guito. Va a ganar a los otro. Ya se encontraron a jugar, no? Ya le vamos a reventar el ayoto. Y el hermano Carlos va con nosotros, ¿no? Creo que sí. Sí va con nosotros. Un higuita lo vamos a reventar. Tiene que aguardar el otro hermano. Echarle unos 5 golos. Ve, es que Freddy le dijo, pues, él come y... ¡Ah! Entonces Freddy, se le va a pompar con Freddy, nosotros tenemos otro equipo. ¡Ajá! Nosotros vamos en contra del micro. ¿A dónde están, hermano? ¡Ah!